Hola, chicos. El día de hoy vamos a ver un videíto que hemos preparado para que ustedes puedan realizar las actividades de Aprende en Casa de una mejor forma. Me he estado dando cuenta que a ustedes se les está dificultando un poquito esta actividad y está muy fácil. ¿Sale? Vamos a ver. Bien, vamos a entrar a lo que es nuestra materia. ¿Sale? Y nos vamos a ir al trabajo de clase. Ok. Una vez aquí, vamos a ver. Aprende en Casa. Son más y restas. ¿Sale? Muy bien. Bueno, tenemos una actividad sin entregar. Ahorita les hago un videíto de esto. Pero es importante que nosotros entremos a el link de Aprende en Casa. Bueno, pero ¿y qué es esto? Pues justamente lo que se vio ese día, el día 29 de enero, y en lo que respecta a matemáticas, le vamos a dar otro clic. Y a continuación nos va a aparecer todo lo que se vio ese día. ¿Sale? Es muy interesante esta información. Solo que nosotros ya la hemos visto ya de una u otra manera. Ya la hemos realizado. Y aquí están nuestras tarjetitas que se están sumando. ¿Sale? Vale. Entonces dice, después de tomar varias parejas de fracciones para sumarlas, se obtienen tres operaciones de suma, por ejemplo. Estas son las operaciones que ustedes tienen que realizar. Y aquí nos están indicando cómo en todo este texto. ¿Sale? Ustedes prácticamente me tendrían que entregar lo que son cinco octavos más menos tres cuartos es igual a cinco octavos más entre paréntesis menos seis octavos, se cierra el paréntesis, igual a menos un octavo. Esto es lo que ustedes me van a tener que anotar. ¿En dónde? Ah, pues aquí en esta actividad, miren, cinco octavos más menos tres cuartos. Y aquí me van a anotar ustedes todo lo demás. ¿Sale? Las operaciones que necesitan realizar para llegar al resultado final. ¿Sale? En cada una de estas operaciones. Pero ahí ya están. ¿Sale? Aquí están las operaciones. Aquí prácticamente ustedes necesitan copiar esto y entregarlo. Entonces, no hay más. ¿Sale? ¿Vale? Este... Miren, estamos haciendo un trabajo muy fuerte en todo esto que respecta al trabajo a distancia. No es fácil, lo reconozco ni para ustedes ni para mí. Pero, pues, tenemos que ir avanzando. Espero que, pues, esta pandemia ya vaya terminando y nos podamos conocer ahí en nuestro salón de clases. ¿Sale? ¿Vale? Este... Me va a dar mucho gusto. De... Entre... En tanto, pues, eh... Se va a pedirles que, pues, que se cuiden mucho, que usen el cubrebocas. Este... Si salen, pues, mantengan lo más posible la sana distancia. Y en la nochecita, tómense un cafecito, tómense un tecito, algo caliente para la garganta. Para que, este... La puedan tener por lo más sano posible. ¿Sale? ¿Vale? Bueno. Voy a hacer otro video para ver los materiales porque también parece que no los... No los están, este... Viendo como a mí me gustaría. Por lo tanto, este... Este video lo dejo hasta aquí. Revisen el material de Aprende en Casa. Y, este... Y esa actividad, pues, digo, tenemos que hacerla porque, pues, es una indicación de nuestras actividades educativas. Pero vamos a hacerlo lo más fácil porque nuestros temas que sí tendríamos que ir aprendiendo, pues, este... Pues, todavía nos faltan bastantitos. ¿Sale? ¿Vale? Bueno. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Y nos vamos a cuidar nuestro trabajo. Bueno. Hasta la próxima, chicos.